Viernes de frases rimbombantes y mucho, pero mucho glamour. Si no tienen educación a la vez. Yo soy Ariana Suárez. Yo Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a You News, el noticiero digital de Gato Media. Veamos los titulares. La última en la retórica no boa. El Dani se fue a conversar con agencia EFE y les dio una exclusiva. Resulta que Verónica Abad había sido correísta. Y dale el calvo a peinarse. Guarderas fue hoy a la posta y de nuevo dio una entrevista que deja mucho, pero mucho que desear. Se revelaron los documentos de Nos Faltan Tres y algunas de las cosas descubiertas solo dejan más expuesta la indolencia e inoperancia del gobierno de Lenín Moreno. Nueva bendición y la posta despremiada. El comité del jurado de los premios Rey de España suspendió la premiación al medio digital y estos últimos sacaron un comunicado rechazando esta decisión. Comenzamos hablando del presidente de los ecuatorianos, el primer ciudadano del país, el mandatario que lleva las riendas de este vehículo maltrecho, marca Ecuador, el presidente Daniel Novoa. El presi está terminando su paseo por Europa y hoy dio una entrevista a la agencia de noticias EFE. Y hasta ahí todo bien, a excepción de que el Dani decidió hablar de Verónica Abad. Sí, la vicepresidenta, la vice que antes de ser de ADN militó por años en el partido Creo, como vemos en esta foto. ¡Prazo presidente! ¡Prazo presidente! ¡Prazo presidente! ¡Prazo presidente! ¡Prazo presidente! Esa misma Vero Abad que en algún momento adoptó las posiciones de la extrema derecha más rancia, como cuando calificó la paridad de género como un capricho democrático y que estaba en contra de que las mujeres ganen el mismo sueldo que un hombre. Esa misma. Bueno, de esa Abad habló el Dani diciendo que... Esperen que realmente no sé si reír o llorar, pero... Y no me puedo poner serio, así que ya. Novoa hoy se sacó de algún lugar decir que Verónica Abad era correísta. Ella inicia su carrera política en la Revolución Ciudadana también y era afín al correísmo. A ver, pero nosotros no vamos a quedarnos en eso nomás, ¿no? Porque el presi, ¿por qué diría que Verónica Abad es correísta? Bueno, porque sí hay una Verónica Abad correísta, pero no es la vice, es una ex concejal de Manta por la RC, que de hecho así se ve. Y no, con esto no es que queramos decir que el presi googleó Verónica Abad correísta y no leyó más allá de los titulares. No, 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 que va. Seguro él es muy riguroso con la información que da. De homicidios ha bajado pues más de un 40% desde el 23 de noviembre que nosotros asumimos. También homicidios a personas inocentes sin antecedentes penales se han reducido significativamente, cerca de un 70%. Femicidios se han reducido en un 60%. Pero vamos a hablar de otro que maneja muy bien la información, aunque no muy bien la pérdida de pelo, Juan Esteban Guarderas. El consejero de Participación Ciudadana aún se está sobando de la arrastrada que sufrió ayer en Ecovisa, pero no lo suficiente como para no querer algo más. Hoy fue a la posta y bueno, dijo cositas, como lo que puede perder por esta lucha. Un poco, un poco, ya perdí mi pelo. ¿Duro te dio Lenin Martí de Ayer? Sí, o sea, a ver maestro, ya perdí mi pelo. Pero también nos enteramos sin preguntar sobre su vida personal. Yo no tengo novia, no tengo familia. En todo caso, ya cambió el discurso de no decir nada sobre las infracciones del presidente. El presidente Guarderas ahora sí dice que va a hacerle seguimiento al Dani y sus evidentes infracciones electorales. Mi vida, que nunca nadie volverá a humillarte. Máxima, pero máxima democracia. Pero hoy también hubo revelaciones. La semana pasada, el gobierno cumplió con el mandato de la Corte Constitucional de descalificar los documentos alrededor del secuestro y asesinato de los periodistas del gobierno por el grupo armado de Oliver Sinesterra, disidente de las FARC, en 2018. Bueno, hoy se revelaron parte de las transcripciones de las conversaciones. En estas conversaciones hay diálogos dignos de Lenin Moreno. Es decir, indolentes e insolentes. Como este en el que le echa la culpa a los periodistas por imprudentes. Encima, los familiares de las víctimas hablan de inconsistencias y de plano de mentiras flagrantes en la documentación. Algo que no le ayuda a nadie y que solo termina de revelar el espanto de tener un gobierno que no valora a sus propios ciudadanos. Y nos vamos con una reciente. ¿Se acuerdan que iban a premiar a la aposta por su investigación en el caso Gran Padrino? Bueno, pues ni bien estábamos procesando la nueva bendición de Diana Salazar, que de hecho gracias a su embarazo ya no tendrá juicio político por lo pronto. Y ya nos llegó la info desde España. El jurado de los premios Rey de España dijeron que no iban a premiar al medio para no entorpecer la investigación que está haciendo la Fiscalía General del Estado en el caso Encuentro. Donde de hecho se menciona a Anderson Boscán, lo que el jurado considera que puede comprometer la premiación. Ante esto, la aposta sacó un comunicado rechazando esta decisión. Bueno, seguro no es como sigue el Rey de España y lazo tengan buena amistad. Ustedes contesten en los comentarios. ¿Quisieran ir a España? Respondan argumentando por favor. Y sean siempre juguetones así como este perrito. Un gran abrazo, buen fin de semana y nos vemos el lunes.